Música 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 Ambos mercurios preparan su habilidad para lanzarla sobre el otro a una distancia prudencial Y como vemos solamente es uno el que va a coger al otro Podemos volver a probarlo a ver si es siempre el mismo Pero realmente es aleatorio Por tanto la leyenda queda confirmada Música Aquí vemos como ambos usan su ulti y uno coge al otro antes Por lo tanto no se vuelven inmunes como se esperaba Podemos verlo desde otro sitio Y observamos que por mucho que lo intentemos siempre uno ataca al otro antes Por lo tanto esto queda cazado Música En esta leyenda vamos a ver si Cronos es capaz de subir a la base de asalto con su ulti Aquí vemos como baja Usa su ulti y vuelve a subir con facilidad También vamos a comprobar que no recupera más nada mi salud Y tampoco puede comprar ningún objeto Pero puede subir Por lo tanto queda confirmado Música A continuación comprobamos si con el Stump de Neza se puede librar de la ulti de otra Neza Y como veis al hacer un saltito parece que no le afecta el camino de la otra Neza Lo volvemos a comprobar y como veis pasa por encima de ella Por tanto podemos confirmar la leyenda Música Basado en una propuesta de Styrge Aquí Hércules intenta usar la 1 para escapar de la ulti de Ares Pero no lo consigue Por lo tanto cazado Música Música Propuesta por Delphi Para comprobar esta leyenda primero vamos a un sitio alejado de la base y vaqueamos Una vez que estemos en la base usaremos la ulti y veremos si podemos volver Ahora la usamos Pero no nos movemos del lugar Por lo tanto queda cazado Música Ahora vamos a intentarlo al revés Vamos a teletransportarnos a una torre e intentar usar la ulti para volver a base Una vez en torre le damos a la ulti pero no nos movemos de ahí Por lo tanto esto también queda cazado Música Toda leyenda tiene un principio Música Aquí comienza la de nuestro Torero Tor era un chico tranquilo de ciudad Un día mientras paseaba por el campo Lolo 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 Se encontró con su amigo Loki Lolo 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 Comenzaron los dos una conversación Tor se quejaba del susto que le había dado Loki Y Loki le decía que no fuera tan delaza Tras llegar a un acuerdo ambos empezaron a hablar de otros temas Loki le contaba que le habían dicho que en la selva había miles de aventuras por descubrir e intentaba convencerlo de que se fuera con él. Thor decía que su padre nunca le dejaría partir, pero que él podría con todas esas aventuras. Fenrir se reía mientras los oía. Loki le dijo, seguro que no tienes huevos a decírselo a tu padre. Y Thor, antes de terminar la frase, se marchó. Thor no paraba de darle vueltas a qué decirle a su padre mientras iba a casa. Odín se quejó porque Thor nunca usaba la puerta. Thor reclamaba la atención de su padre. Intentó explicarle de mil maneras lo que Loki le había intentado convencer a hacer. Odín se enzarzó en una discusión con Thor. Le dijo que no se iría. Thor se cabreó. Ahora que te has calmado, dijo Odín, te lo explicaré claro. Soy tu padre, no te vas de aquí. Me voy. Y Odín miró como Odín se alejaba escapándose de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!